Un profesor de fotografía es responsable de enseñar a los futuros fotógrafos que quieren aprender fotografía de una buena manera. La profesión de profesor de fotografía debe verse en general, porque enseñar a los estudiantes a fotografiar requiere diferentes competencias que enseñar a los estudiantes en una escuela de fotografía. No todos los profesores de fotografía tienen titulaciones docentes. La fotografía atrae a muchas personas, y algunas personas quieren trabajar profesionalmente como fotógrafos. Aprender a fotografiar de una buena manera no es tan fácil, porque hacer fotos hermosas y especiales requiere más que solo querer tomar fotos. Para poder trabajar como fotógrafo profesional, necesitarás tener los conocimientos profesionales y la creatividad necesarios. Es el profesor de fotografía quien tiene todos los conocimientos necesarios para poder aprender fotografía de la manera correcta. Como profesor de fotografía, dependiendo de las competencias y el nivel de educación, tendrás que tratar con diferentes estudiantes, alumnos o estudiantes. Pensemos, por ejemplo, en los fotógrafos aficionados, la educación secundaria o la educación de adultos. Además de aprender a tomar buenas fotos, un profesor de fotografía también es responsable de aprender a editar material digital a través de programas de edición de fotos. Aprender a editar fotos es tan importante en estos días como poder tomar buenas fotos. En general, un profesor de fotografía prestará mucha atención a la fotografía de retratos, la fotografía documental y la fotografía de productos. La fotografía pertenece a las artes visuales, porque las fotografías son arte tangible. Es posible que un profesor de fotografía también realice otras actividades además de transferir conocimientos de fotografía a estudiantes y estudiantes. Por ejemplo, un profesor de fotografía también puede trabajar como fotógrafo.